A los compañeros senadores que se encuentran el día de hoy, a nuestra representante entre la Organización de las Naciones Unidas, muchas gracias por acompañarnos, mi estimada Norma. Presidente Zarzosa y la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, la compañera Irma Juan Carlos, muchas gracias. Quiero agradecer la presencia del director general del INPI, nuestro hermano Adelfo Regino y a nuestra compañera también de lucha y ahora representante de la Comisión en Gobernación de Pueblos Indígenas, a la compañera Josefina. Quiero comentarles a ustedes, está también la directora general adjunta, a Rocío Alonso Garibay, muchas gracias de verdad por su participación en esta reunión. Yo quisiera iniciar haciendo un reconocimiento a este proyecto alternativo de nación, porque volteo a ver a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Hoy, si bien es cierto que se hicieron 54 foros de consulta y participaron 27 mil hermanos y hermanas indígenas a nivel nacional, es cierto también que es bueno reconocer que su voz está aquí plasmado en lo que entregó el director del INPI. Quiero también decir que ellos están en espera de lo que resolvamos aquí, los diputados y diputadas y los senadores y senadoras. También quiero reconocer que va a ser una tarea no sólo de palabra, que hemos empeñado los diputados federales de ser la voz del pueblo, sino viendo el esquema en la presentación del director. Aparecen 19 acuerdos y de esos 19 acuerdos, 15 son en específico del reconocimiento y la justicia que se le tiene que hacer a los pueblos y comunidades indígenas. Cuatro nos hablan en específico del tema que puede ir inverso el tema de presupuesto. presupuesto. Si hablo de la mayoría de las propuestas que nuestros hermanos y hermanas tienen, es una deuda histórica de derecho, de justicia hacia nuestros pueblos y comunidades. Y ante esta situación sí quisiera comentarles a ustedes que no va a involucrar el tema de la defensa de estos derechos que han solicitado nuestros pueblos y hermanos mediante estas consultas, el presupuesto que a muchos mueve. Esto es un reconocimiento, es una exigencia de derechos que viene dándose desde hace muchos años, como lo dijo aquí nuestro compañero de Guerrero, el compañero Manzano, desde el movimiento que se levantó los zapatistas hasta ahorita, es por primera vez que se va a hacer esta revisión y se va a reconocer legalmente lo que por muchos años hemos venido pidiendo y exigiendo. Enhorabuena. Quiero decirle a los compañeros, al gobierno federal, a los compañeros que se sumaron a hacer estos foros que levantaron efectivamente la voz de nuestros pueblos hermanos. Hoy tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad como diputados federales, y yo hablo aquí del Congreso de la Unión, de que sean aprobados estos derechos. Y no sólo eso, el reconocimiento, como ellos lo dicen, bien lo manejaron en la consulta. Pero también me preocupa el presupuesto, porque hablamos de un tema de defensa de derechos, hablamos de un tema muy toral, sin embargo, el tema del presupuesto va de la mano con parte de la justicia que se le tiene que hacer a nuestros pueblos y comunidades. Precisamente en nuestras comunidades indígenas es donde están los focos rojos de violencia. Precisamente nuestros pueblos indígenas son las que viven el día de hoy, no solamente el tema de desplazamiento forzado, no solamente del enfrentamiento, no solamente el robo a sus recursos naturales. Es precisamente a nuestros pueblos indígenas a las que debemos no sólo atender en políticas públicas, de forma inmediata y de forma certera que atiendan estas necesidades. Yo pediría aquí al director general que está con nosotros, que vayamos caminando este proceso de reconstrucción, y yo me refiero al presupuesto para la atención a los pueblos y comunidades originarias. Felicitar a nuestros hermanos y hermanas, ellos están pendientes de esta reunión, ellos están pendientes de lo que hagamos nosotros. Así es que está en nuestras manos compañeros, compañeras de lucha sacar adelante esta deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos y comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.